Después de pensarlo tanto, no sé cuál sea tu problema Tal vez te asuste lo bueno, oh oh, y perdí, yo estoy muy buena Ah, ah, ni bienes ni vas, que poquito me das Ni caliente o frío, tú eres tío Que quizás que mañana verás, niño que aburrido Si yo fuera tú, si yo fuera tú Me darías gracias todo el tiempo Si yo fuera tú, si yo fuera tú Me perdería de todo eso, pero eso ya fue, ya fue, ya fue Tú te lo perdiste y ya me salí Pero eso ya fue, ya fue, ya fue Si yo fuera tú, si yo fuera tú Me darías gracias todo el tiempo Si yo fuera tú, si yo fuera tú No me perderías de todo eso, pero eso ya fue, ya fue, ya fue Me cansé de la vuelta y de tu lentitud Te hizo falta mucha actitud Alguien como yo no está con alguien como tú Ni bienes ni vas, que poquito me das Ni caliente o frío Si yo fuera tú, si yo fuera tú Me darías gracias todo el tiempo Si yo fuera tú, si yo fuera tú No me perderías de todo esto Yo estoy más rica que el chocolate Demasiado estilo en esa nena Mi coro por ti Te lo late Extrañarme será tú Con de na-na-na-na Si yo fuera tú Me darías gracias todo el tiempo Si yo fuera tú, si yo fuera tú No me perderías de todo esto Sin dicha No te llaman No te llaman No te llaman Me conen Y ya está.